Es un típico supuesto de los que se salen de lo cotidiano en la medida en que requieren concitar la atención y la implicación de diferentes unidades, lo que pone a prueba de alguna manera la capacidad también de actuación coordinada y de reacción inmediata dentro de la chancha. Y se saldó con un notable éxito gracias en buena parte a la intervención de los negociadores que desarrollaron una labor fructífera y el éxito de la operación se debe en buena parte a sus buenos oficios. Pero hay que tener en cuenta que los negociadores desarrollaron su función, pero era imprescindible que estuvieran también las unidades de respuesta inmediata a los viscos que estaban allá, porque nunca se sabe si los negociadores van a obtener un resultado positivo o no. Había también una labor de coordinación interna entre diferentes unidades. Quiero decir que hay que felicitar a quienes consiguieron a través de la negociación persuadir a esa persona para que le pusiera su actitud, pero hay que felicitar al conjunto de la organización porque funcionó bien, funcionó rápido y actuó con eficacia con un resultado plausible. Y con respecto a la intencionalidad, ¿era un atraco? ¿La intención era atracar el VAR o no...? Bueno, la investigación se está desarrollando todavía y no podemos extraer una conclusión definitiva sobre el móvil que animaba a esa persona cuando entró... O sea, es una de las hipótesis que se está barajando, pero hoy por hoy no la podemos confirmar todavía. Insisto, porque la investigación está abierta y con esta persona todavía un contacto de cara a la investigación directo por parte de la chancha no ha tenido lugar para avanzar en la investigación, quiero decir. ¿Y sobre el estado de las personas heridas? ¿No ha sido de alta y se sabe algo más sobre la mujer? Bueno, la mujer efectivamente tenía una situación más complicada desde el punto de vista de la salud y, bueno, no sé, yo la incidencia, pues esto se lo informarán mejor, y decir que es más acierto las autoridades sanitarias, ¿no? Así que sobre ese particular no puedo dar detalles y precisiones, ¿no?